¡Hey gente! ¿Cómo están? Espero que bien, yo soy Android y el día de hoy me encuentro aquí para traerles un trucazo de Roblox que sé que les encantará chicos y pues el día de hoy les traemos este gran video espero y pues todos los que estén viendo este video si no se quieren perder todos los trucos, promo codes y eventos sobre todo trucos, se vienen muchos trucos de Roblox, eventos, promo codes, ítems gratis, actualizaciones todo lo nuevo de Roblox, ¿qué esperan todos? ¡Suscríbanse! ¡Vamos! ¡Suscríbanse! Es completamente gratis y si se suscriben gente, ahorita somos una gran familia de 2.322.292 suscriptores si entonces te suscribes, aquí va a subir el número, a ver, suscríbete ya, ¿qué esperas? darle en suscribirte ¿qué esperas? ¡Suscríbete! ¡Vamos! Pues vamos a comenzar con este video sin antes mencionarles de que si, deja tu like en este video si tú te gustan los Robux si te gustan los Robux, deja tu like si no, dejas de hacer un like en este video, nunca vas a tener Robux vas a entrar a una maldición y nunca vas a tener Robux, así que deja tu like si te gustan los Robux en este video y pues vamos a mandarle Robux a todos los que están apoyando el canal, ya saben que como es costumbre vamos a mandarles Robux aquí tenemos nuestro grupo de Roblox ¡Úranse todos! Android Facito Followers, búsquenlo en la sección de grupos y pues únanse a mi grupo les vamos a estar mandando Robux, así que pues ¿qué esperan chicos? ¡Vamos! ¡Vamos! a ver, vamos a mandarle Robux y pues yo simplemente chicos a todos los que, o sea, solamente tienen que dejar su like deja tu like ahorita mismo en el video suscríbete y pues me voy a ir a los comentarios y les voy a empezar a donar Robux a tope así que ¿qué esperan chicos? ¡Vamos! apoyen el canal y pues yo estoy apoyando a mis suscriptores la verdad es que en forma de agradecimiento esto no es un sorteo, no es nada simplemente en forma de agradecimiento a todos los que están ahí apoyando, comentando y todo eso pues si tú haces esos pasos vas a estar ganando así que pues nada chicos empiecen ahí a apoyar muchas gracias a todos los que están ahí dejando sus likes ¿qué esperas? ¡Deja tu like papu! ¡Woohoo! y pues nada aquí vamos a mandarle Robux rápidamente ¡Oh sí, oh sí! felicidades la verdad es que me encanta que la gente sí esté en mi grupo hay muchos que no están en mi grupo y pues mira, no está ahí está no está en mi grupo chale gente recuerden pongan su usuario bien no se equivoquen con sus nombres de repente sí o sea, revisen bien el comentario que están poniendo porque de repente ponen su comentario mal y pues ¿cómo vamos a saber nosotros? si está bien o está mal porque pues obviamente yo no yo no los tengo agregados pongan su comentario bien con su nombre bien sin faltas ortográficas yo que sé y pues a ver ¡Oh no! ¡Oh no! a ver a ver ahí está felicidades y también quería comentarles de que en la descripción y en los comentarios les voy a estar dejando un link en este video que ustedes están viendo ahorita para que le den click todos si ustedes quieren Robux pues es un tutorial bastante épico que les va a encantar en este tutorial te enseña cómo conseguir Robux en Roblox trabajando en Roblox así como lo escuchan ya saben ustedes que en Roblox existen bastantes opciones para trabajar y ganarte tu Robux ser un creador dentro de Roblox crear tu camisa crear tu camisa puedes crear juegos puedes crear ítems accesorios y todo eso pues ahí te lo explica cómo lo puedes hacer así que pues ahí se los dejo chicos vayan todos incluso también pues te da la opción de aquí donde dice el botón rojo 5 maneras de ganar Robux pues te explica detalladamente cada paso la verdad es que sé que les encantará chicos y pues incluso pueden aquí te explica cómo vender ropa un tutorial exclusivo ahí donde te explica paso por paso cómo vender ropa la verdad es que es algo que les va a ayudar bastante a conseguir sus Robux y a todos los que vayan chicos para allá y se vayan hasta abajo donde dice add comment y agreguen un comentario que vienen de parte del video les voy a estar mandando Robux así como en el video o sea uno por uno les vamos a mandar Robux así que bueno chicos ya saben que los quiero mucho y como les digo solamente ustedes dejen su like suscríbanse y pues me voy a estar yendo a los comentarios así que que esperan todos a participar y ahora si no me enrollo más y comenzamos con el video del día de hoy chicos les traigo un trucazo el cual pues es para nuestro Roblox es para tener varias alas en nuestra cuenta y pues esto se ve así miren yo por ejemplo soy este personaje ahorita lo tengo personalizado así bien random ya saben que hemos comprado bastantes cosas el caso es de que si nosotros nos vamos a avatar chicos podemos ver de que tenemos estos accesorios y por ejemplo vamos a irnos acá a accesorios aquí están las alas y como pueden ver aquí tengo dos alas si yo pongo esta o sea se me pone ahí tranquilamente a ver vamos a ver bueno chicos podemos ver de que aquí ya me puse las alas y si yo me pongo otras que aquí tenemos estas alas de ángel me las pongo y pueden ver de que se me quitan las otras alas se me ponen estas el caso chicos es de que el día de hoy les traigo un trucazo para ustedes tener dos tres cuatro alas bien fácil bien sencillo y con esto pueden hacer un avatar mucho más épico vale si Android como se hace esto pues simplemente ya tenemos una ala una ala puesta nos venimos para acá donde dice alas de ángel ya vieron ustedes que no se pueden tener las dos a la vez pero existe un truco que si ustedes le dan aquí en recientes accesorios se vienen aquí abajo todos los ítems que tengan y a ver vamos a darle por acá entramos en ropa ok ok aún no aparece accesorios ropa sombrero y como pueden ver ahí apareció aquí está en esta esquina o sea entran en ropa y sombrero y aquí les va a estar apareciendo esta opción oculta chicos que dice avanzado ojo esto no aparece en todos o sea si yo me meto en pelo o otras cosas no aparece solamente si ustedes se meten aquí aquí me está apareciendo a mí y pues le damos aquí en avanzado y como pueden ver aquí nos aparece todas las ideas de los accesorios que tenemos equipados en este caso chicos si nosotros nos vamos a las alas que nos queremos poner estas alas tienen una idea como pueden ver nosotros la copiamos estos son estos números le dan copiar regresan acá y lo pegan y le dan en guardar aún nos deja ponernos dos accesorios más esto les digo chicos está algo oculto si tú te vas ahí te pones accesorios nunca lo vas a llenar o sea tienes más slots para tener más accesorios que tal vez no conocías y que tal vez si tú lo seleccionas manualmente desde el avatar no se te van a poner simplemente si lo pones desde esta opción avanzada así que le vamos a dar en guardar guardar y pues como pueden ver chicos vamos a ver vamos a ver y como pueden ver tengo dos alas la verdad es que se mira bien loco y pues tengo dos alas esto obviamente en combinación como les digo yo tengo estos accesorios pero ustedes pues pueden tener muchos más los cuales al combinarlo por ejemplo pueden combinar un gorro con una cachucha y hacer un accesorio único que se mire bastante épico esto ya es a base a tu imaginación por ejemplo estos cuernos los puedes combinar con un sombrero que tal vez antes no te dejaba y pues aún así agregar otros más accesorios para que se mire su avatar mucho más épico mucho más genial y pues nada chicos aquí les comparto este truco la verdad es que está súper épico para que todos lo pongan en práctica voy a traer más trucos geniales los cuales se vienen en los próximos videos así que que esperan suscríbanse y pues yo me despido nos vemos hasta la próxima chau 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 chau